Bueno amigos es así como nosotros ya nos fuimos acá en el muelle y pues vamos a dar un recorrido a la lancha. Los acompañarnos va a estar muy divertido. Yo tengo miedo. Mi compañero tiene miedo. Yo tengo miedo. Para pensar que anda en el mar. Yo creo que así como yo vienen varios compañeros. Gracias. 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 Lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. También una compañera flaca tiene miedo también. Me tira. Él es el único miedo. Yo sí. Yo me guardo. Yo tengo miedo. Yo tengo un mar. A ver. Ya esta mas mareado. Es lo que se está haciendo. Si. Yo tengo miedo. Estamos con los compañeros. Vamos a caer. Vamos a caer arriba. Vamos a caer arriba. No me vengo aquí. Los motos para caer. Yo si tengo miedo. Yo siento que me mueré arriba. Yo también creo que me mueré arriba. Me sento a dormir. Yo también creo que me sento a dormir. Arriba la motos. Yo voy a traer comida. A ver, imita porque es así, no voy a contar. Ya estamos aquí en la lancha. Ya va a quedar, ya va a quedar. Estamos acá. Estamos aquí en la lancha. Primero Dios, que todo salga bien. Amén. Claro que sí, andamos aquí, disfrutando de Pana, con los jóvenes. Ya llegamos a la casa, gracias a Dios. Estamos disfrutando todos. Ahorita nos vamos a dar un recorrido aquí en el lago. Vamos a continuar al ratito con más videos del tour que vamos a hacer por la noche aquí en Pana. Ahí están los demás compañeros abajo. ¿Usted lo pone ahí? Oye, la suerte. Esa es la suerte. Esa es la suerte. Esa es la suerte. ¿Cuándo le pasas a su guachita de Matías? Hoy es una dueña. otro día en dos cuadernos. ¿De qué? Estashausas. Dificio. 單a barbadora dealón por años cerrable. Posiblemente bañando o nada a ver a料理os. Se reaparece por su guachita de Matías no se dessinara por 4GB. Igual navarro le encanta su pollo mucho antes. Este gemelo tiene frío Este gemelo tiene frío ¡Más! ¡Quiero! ¡Más! ¡Me quita la mostraría! ¡Más! ¡Le costó buscar eso! ¡Vamos! Me gusta Si lo vimos Un hermoso patria en el ancho Y un lago más río El lago más río El primero, Henry El segundo El segundo El segundo Es un municipio, ¿verdad? Toda la belleza que nos encontramos. Saludos, gracias por ver nuestros videos, andamos disfrutando aquí en Pana y todavía falta mucho para que hagamos más videos, aquí tenemos a los demás compañeros. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! No importa, no importa, aquí vea ahí Henry, tranquilo Henry. No importa, no importa, aquí vea ahí Henry, tranquilo Henry. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!